Me despido con algo más de esta sección, ¿Quién es quién? en las mentiras, porque Ana García Vilchis colocó en un lugar especial al periodista Mario Maldonado de El Universal, porque dijo que este periodista tomó como fuente de información, imagínense, entre comillas, una fuente de información, que tomó como fuente de información rumores en WhatsApp y en redes sociales para sostener que supuestamente Gas Bienestar estigado a uno de los hijos de López Obrador y en concreto a su esposa, imagínense nada más, porque para decir eso se tendrían que tener todas las pruebas, es una acusación bastante grave. ¿Y qué dice la presidencia? Que esto es absolutamente falso, que es un rumor que surgió de grupos de WhatsApp y de redes sociales. Por supuesto, desmiente la presidencia de la República que Gas Bienestar vaya a tener algún tipo de relación con uno de los hijos de López Obrador y en concreto con su esposa. Vamos a escuchar a Ana García Vilchis. Esta es una, dice, mentiras de las redes sociales que son usadas en la prensa nacional para desprestigiar. En el periódico El Universal, el señor Mario Maldonado publica una noticia falsa que proviene de las redes sociales y que presenta como una revelación de supuestos empresarios de Houston, Texas, para desprestigiar a la familia del presidente. Mario Maldonado, editorialista de El Universal, publica un texto titulado Los empresarios detrás del gas bienestar del 6 de agosto de 2021 en la que pretende vincular a la empresa estatal Gas Bienestar Pemex que el gobierno echará a andar para suministrar gas a la población a precios justos con la empresa Cava Energy en la que supuestamente participa Carolina Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Esa empresa presuntamente firmaría contratos con Pemex para suministrar el gas LP que requiere gas bienestar. Falso. Gas Bienestar es una filial de Pemex y distribuirá gas LP que produce la paraestatal, además de combustible importado directamente por las filiales de Pemex sin intermediarios. Se trata de un rumor y una noticia falsa que circuló en las redes sociales y que Maldonado le dio forma de noticia trascendido en su columna de El Universal. La información fue difundida hace aproximadamente dos semanas a través de mensajería instantánea, por WhatsApp, por una cuenta de Facebook y posteriormente por Twitter, donde se aseguraba que la información privilegiada provenía de fuentes cercanas al vocero de la presidencia. Todo ello es más falso que un billete de dos mil pesos. Para quienes nos están viendo y nos están escuchando, queremos compartirles la información que sobre esta nota falsa envía a Pemex. Pemex y su filial MGS niegan rotundamente la relación con la empresa... Así estamos llegando al final. Soy Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por la confianza. Ya saben que estamos en comunicación permanente a través de mis redes sociales en Twitter como arroba rocha periodista me pueden seguir. Y muchas gracias a mi estimada Cecilia, a mi estimado David, a Monse, a Madame Kika, a todos los que hacen posible este programa. Por supuesto, gracias a ustedes por la confianza. Ya viene a las 3 de la tarde mi estibadísimo Toño Ruiz y a las 7 de la noche el gran Vicente Serrano. Así que muchas gracias por la confianza y muy buenas tardes. Gracias por ver el video.